Dividiremos, empezamos viendo la primera cifra, 7, vemos que es menor que el que está aquí adentro, entonces no alcanza, así que juntamos con el 5, 75, ahora sí, ya no es menor que 9, así que a ver, 9 multiplicado con qué número me acerco a 75 sin pasarme, 9 por 9 se pasa, así que por 8, 9 por 8, 72, acá restamos y queda 3, y como ya se restó, tiene que bajar un número, pero como no hay, ahí puede terminar, 3 sería el residuo y 8 el cociente, pero como vamos a dividir hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa con 0, así, ahora como se ha completado con 0 de la nada, acaba decimal, así, ahora 9 por cuánto para 30, 9 por 4 se pasa, así que por 3 que sale 27, restamos y de nuevo, completas con 0, pero ya no vuelves a poner punto porque ya había punto ahí, sigues nomás, ahora para 30, de nuevo es por 3 que sale 27, restamos, completas con 0, y acá vemos que esto se está repitiendo, ¿verdad? y se va a seguir repitiendo, así, entonces el 3 también va a seguir apareciendo por acá, infinitamente, ok, entonces, ahí termina, todo esto sería la respuesta, que se puede escribir también de otra forma, lo que está después del punto repitiendo, se lo pones una sola vez, pero con sombrerito de periódico, y listo, esa sería la respuesta final.